Ya estamos con Agus Castro, recién lo prometí el migue, vamos a ver y hablar un poco de almuerzos y cenas, ideas, porque está el típico, pregunta qué cocino esta noche, qué cocino en el almuerzo y cómo le agregó las frutas y verduras, Agus. Tal cual, hablábamos recién de cómo podemos darle un poco más de protagonismo a este grupo. En este caso de las verduras, a excepción que te guste lo agridulce como a mí, las frutas también entrarían a jugar un poco en estas opciones de almuerzos y cenas. Yo lo que traje acá es dos opciones bastante típicas y características de esos almuerzos que solemos hacer, en donde vemos, a ver yo voy a ir corriendo así, te voy mostrando. Acá tenemos arroz con verduritas, mi propuesta es un poco que empecemos a mejorar el aporte nutricional de estos platos, entonces cómo podemos lograr una opción más equilibrada. En general los argentinos decimos, bueno, no sé, un pollo o carne con arroz solamente. Exactamente, en el caso de cuando comemos, por ejemplo, arroz o pastas, le solemos dar mucho lugar incluso en nuestro plato a la porción y fíjate que yo intencionalmente puse verduritas, pero se ven en muy poca proporción. Poquito, de verdad. Entonces, de aquel lado tenemos, si me lo querés acercar Coti. A ver, para que nos comparemos. Claro, una opción en donde tenemos esta misma base, porque yo usé también arroz con un poquito de zanahoria y una cebollita salteada, que es lo que tiene este, pero agregamos todo un extra de verduras, de texturas, de colores, de hecho hay verduras crudas y cocidas en el mismo plato y de esta manera logramos un plato mucho más equilibrado. Y que me llama visualmente muchísimo más la atención también. Hace un rato le preguntaba al Migue dos opciones de almuerzos que se le ocurran y él me decía pastas. Con las pastas pasa lo mismo, ¿no? Yo acá podría reemplazar este arroz por una opción de pasta seca o alguna pasta rellena y acompañar con un buen salteado de verduritas, una rica salsa y lograr un plato mucho más equilibrado. Claro, por ahí uno cuando dice, bueno, pasta con verduras, se imagina que vas a poner pasta y al lado una ensalada de lechuguitomate, pero no. No, claro, le podemos dar este juego, este vuelo. Exactamente, y una manera para mí bastante sencilla de empezar a pensar en cómo podemos realmente mejorar ese aporte nutricional es dividiendo el plato de esta manera mitad hidratos de carbono y mitad verduritas y todo esto otro que nos aporta color y textura. Como para no excedernos en la porción como en esta. Exactamente, la gente le tiene mucho miedo a los hidratos de carbono, pero la realidad es que son nuestra principal fuente de energía. Nosotros tenemos que incorporar este nutriente. No hay que eliminarlo. No hay que eliminarlo. Lo que pasa es que puede estar bueno ir regulando cantidades e ir viendo cómo puedo combinar con otros grupos de alimentos. Bien, me quedo clarísima. Por este otro lado... A ver, vamos de nuevo a llevar. ¿Cuál es el plato? Yo ya sé, este. El típico. Este es el típico nuestro. Sí. Solemos hacer bifecitos de pollo, milanesa, hamburguesas con tomate. Sí. ¿Sí? Viste que por ahí somos como bastante básicos también en esto de... De suerte te digo que le agregamos así. Un poquito de orégano para cambiar. Entonces, ¿cómo podemos también empezar a mejorar este aporte de nutrientes? Cuando yo hablo de nutrientes me refiero principalmente con este grupo al aporte de fibra, que es ese nutriente responsable de darnos saciedad y de brindarnos un montón de otros beneficios también. Y micronutrientes como son las vitaminas y minerales que, por ejemplo, tenemos en este caso. Fíjate que yo respeto esto de decir, bueno, tengo una porción de pollo, tengo unos tomatitos, pero acá, a diferencia de este tradicional, pusimos unos cherries para darle también algo de color. Tenemos una buena base de hojas. Sí. Y también pusimos algunas otras verduritas como chauchas, berenjena, zucchini, que no sé si sabías o si la gente sabía en su casa, pero se puede consumir crudo. No, yo no sabía. Lo vi acá y cuando dijiste crudo está bueno porque es otra versión del zucchini. También lo que podemos hacer es ir jugando. Yo acá traje, por ejemplo, esto es cebollita deshidratada. Le tiramos, no solo decoramos, sino que también realzamos sabores de otra forma. Acá teníamos el orégano que recién vos le agregaste, entonces vamos haciendo esto y fíjate que atractivos que quedan nuestros platos también. Cambian totalmente. Vuelvo a decir lo mismo, en colores me llama más la atención. Claro, tenemos acá semillitas. Migue, vení porque te quiero sumar. Vamos jugando un poco con esto. Para que elijas, porque entre estos dos platos yo claramente me quedo con el mejorado, ¿no? No, a este la verdad que me sorprendió. Yo soy muy de este. Sí, típico, porque es fácil. Pero acá, y esto hay que decirlo, ¿es mucha más preparación, Agustina? No es mucha más preparación. Yo intencionalmente traje esto de, bueno, una base de hojas, verduras que así como compramos ya podemos consumir, tomate, el zucchini crudo y sí le agregué unas chauchas cocidas al vapor que por lo general también hago en cantidad. Que las puedo tener guardadas. Exactamente. Eso forma parte de nuestro ambiente seguro también. O la cocino con el choclo, que también tiene un poquito de choclo. Exactamente. Che, toque ahora el ganador. Vamos buscando el ganador, porque para hacer estos platazos, verdulería en maracuyá que nos va a ayudar, les va a ayudar a ustedes. Ahí había una buena receta, ¿no? Viste que nos escribieron un mensaje de texto. Terrín. Terrín de verduras. Terrina, ¿será? Una cosa así. Claro, como una terrina de tortillita. Una tortilla de verduras. Ganador. Sebas, 0,88, 0,33. Qué mal que está mi vista. ¿Qué decís vos? Sebas, 0,33, es el ganador del voucher de la verdulería en maracuyá para que vayas a comprar todo lo necesario y elegir la versión. Quería hacer unos juguitos, él. Eh, muy bien. Frutas y verduras, pero de excelentísima calidad. Los chicos son de mi absoluta confianza, así que perfecto. Con los ojos cerrados, recomendamos. Lo de hoy me encantó. ¿Me querías hacer un desayuno saludable? Ya está, Miguel, toma. Tenedor, agarro cucharita. Yo voy acá con el arroz. Bueno, yo me voy acá a probar un poquito de verduras. Me voy a acompañar. Gracias, Agus. Gracias, Agus. No me vuelves el jueves, ¿no? No, me vuelves el jueves, ¿verdad? Sí, me vuelves el jueves. Vamos, Bocaito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Creo que puedo sentirlo. Yo lo sé. Y es así. Por eso yo te digo hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Creo que puedo sentirlo. ¿Cómo estás?